La historia de Mandito. Capítulo número 3. Alguien desaparece. Ya hemos contado dos partes de la historia de Mandito. Si aún no has escuchado estas partes, te invito a que lo hagas, pero te contaré rápidamente qué ha pasado hasta el momento. Mandito es un niño de 7 años, vive con sus padres, su hermana y su gata. Un día una vecina le encomienda la misión de cuidar sus plantas, pero algunos ruidos extraños provienen de su casa y allí no hay nadie. Es el cumpleaños de los gemelos Milo y Molo. Por alguna insólita razón nunca hacen fiesta, pero en cambio reparten a los niños del edificio y algunos amigos cercanos unas bolsitas llenas de ricos chocolates que les envía su mamá que vive en otro país. Uno a uno van haciendo fila en la puerta del apartamento de los gemelos. Primero los niños de otros edificios, luego los Lotero y por último Mandito, quien recibe emocionados sus dulces y les da las gracias en lenguaje de señas. Intercambia algunas palabras con la abuela de Milo y Molo, mientras observa subir a los Lotero por las escadas. Pero algo capta su atención. El pequeño Loterín, su amigo, el menor, va tirando la basura de las chocolatinas al suelo. Esto enfurece a Mandito porque sabe que si hace dentro del edificio esto, no quiere imaginar lo que pueda hacer en la calle o en la naturaleza. Quiere gritarle y hacerle caer en cuenta su error, pero en ese preciso instante la abuela de Milo y Molo le entrega la bolsita de dulces para su hermana pequeña Rosita. La recibió, dio las gracias y se fue. Pensó en recoger las basuras que había dejado su pequeño amigo Loterín, pero quizás era mejor decirle en persona a su amigo que había cometido en error. Entró a su casa y le dio los dulces a su hermanita pequeña. Descansó un rato y luego recordó que tenía una tarea sobre el reciclaje y la iba a hacer con su amigo Loterín. ¡Wow! ¡Qué buena oportunidad tengo para hacerle pensar en lo que hizo mi amigo con las basuras! Tomó su mochila y salió hacia el cuarto piso. Tocó la puerta y abrió la señora Loterín. Al fondo estaban en el comedor papá Loterín y los otros dos hermanos, pero no estaba Loterín. Mandito le comentó a la mamá Loterín que haría una tarea con su hijo, pero ella lo miró y con una sonrisa un poco falsa le dijo que Loterín estaría en casa de la abuela por unos días. Mandito trató de decirle que hace solo un momento lo había visto, pero la mamá de Loterín cerró la puerta rápidamente y se despidió entre los reclamos de Mandito. ¡Qué raro! Pero si acabo de ver a Loterín subir las escalas. ¿Cómo se pudo haber ido tan rápido? Te invito a que sigas con la historia de Mandito y descubras qué pasará luego.